Amor Mío Y vi tu nombre en mi cuadernito Cuaderno de amores, palabras infinitas Donde te escribo lo mucho que te amo Donde te escribo todo lo que siento Tu linda mirada a mi me cautivaron Tu linda sonrisa a mi me enamoraron Es por eso chiquilla te canto esta canción Para que tu sepas lo mucho que te quiero Para que tu sepas lo mucho que te amo Amor Tu nombre irá plasmado En todas mis canciones Chiquilla linda Vamos, vamos, vamos a vivir Como siempre cariñoso Como siempre derrochando simpatía Elegancia y cantándole el amor Tu linda mirada a mi me enamoraron Tu linda sonrisa a mi me cautivaron Es por eso chiquilla te canto esta canción Para que tu sepas lo mucho que te quiero Para que tu sepas lo mucho que te amo Y ya ves chiquilla, como te quiero a ti Y ya ves cholita, como te amo a ti Ven a mis brazos, linda muñequita Para amarte toda la vida Y ya ves chiquilla, como te quiero a ti Y ya ves cholita, como te amo a ti Ven a mis brazos, linda muñequita Para amarte toda la vida Fabián Vilca, atrás Ahora que nos dirás Así, así, así va Para grandes amigos La gente chévere De los de mayo de la unión La unicucha Guamalí Para mi gente bonita, delganta Ahora Unic, damas Oye, Cali, marcha Como siempre con las negras y las blancas Pero yo me quedo con la blanquita Amor mío Por más lejos que me vaya Tu nombre Y tu imagen Estará tatuado en mi corazón ¡Negro!